Morad en las ferias de San Isidro 2016 en Talavera de la Reina y hay unas ganas de darlo todo impresionantes. Espero que Talavera os trate muy bien, espero que lo paséis estupendamente y que podáis disfrutar un poquito de las ferias. Ahora voy a pasaros el micro a cada uno para que nos contéis, para conocer un poquito más de Morad. ¿Quiénes sois cada uno? ¿Qué papel desempeñáis en el grupo? ¿Y cómo llegasteis a Morad? Vamos a empezar por aquí. Bueno, yo soy Juan Pablo, toco guitarra y canto en Morad y con respecto a cómo llegamos a Morad yo creo que es lo mismo para todos. Entonces lo voy a resumir en que nos conocemos desde que tenemos cinco años, estudiamos juntos en el colegio y siempre estuvimos como muy en contacto con la música por distintas razones y cuando nos graduamos decidimos formalizar como todo ese aprendizaje que llevábamos de hace rato y formar la banda. Eso es común para todos, ¿no? Bueno, aún así vamos a seguir conociendo. Yo soy Simón, yo toco el bajo y canto también en la banda y sí, o sea, nada más que decirte, es que es igual para todos. Me encanta este resumen que hemos hecho en un momentito. Vamos contigo. Yo soy Alejandro, toco la batería, la percusión y canto. Yo soy Juan Pablo también, pero todos me dicen Villa, por aquello de los dos Juan Pablo. Y yo toco el banjo y canto también en Morad. Muy bien. ¿Cuáles son las influencias que tiene Morad? ¿Con qué espíritu os subís al escenario cada vez que tenéis que demostrar delante de tanta gente de qué pasta estáis hechos? Yo creo que nos identificamos mucho con el sentimiento de banda. Nosotros somos una banda en la que los cuatro somos instrumentistas y tocamos cada uno nuestro instrumento, los cuatro cantamos. Entonces nos identificamos mucho con bandas como Basilos, que es una banda colombiana que fue muy importante en Colombia durante varios años y nos gustó durante toda nuestra niñez. Y yo creo que el elemento de banda es algo que nos identificó un montón. ¿Cuánto tiempo lleva Morad en activo? Aunque estuviera en vuestros corazones desde antes, pero ¿cuánto tiempo lleva? En activo, como tiempo efectivo, banda Morad funcionando como cinco años, más o menos, desde que la empezamos. ¿Y cuáles son las diferencias y las similitudes de cómo erais entonces y cómo sois ahora? A ver, yo creo que en muchas cosas seguimos siendo los mismos. Intentamos siempre ser personas y en general una banda que tiene los pies sobre la tierra y bien puestos. Entonces yo creo que en ese sentido esperamos seguir siendo siempre bastante parecidos. Han cambiado un montón de cosas, pues obviamente no nos esperábamos estar en España hace cuatro años. Han cambiado las circunstancias alrededor nuestro. Han cambiado también la manera en que cantamos, la manera en que componemos. Han cambiado un montón de cosas, pero digamos que hay muchas otras que se quedan iguales. ¿Cómo os trata España? ¿Qué os lleváis de España? Yo creo que amigos, sobre todo. Nosotros tenemos este pacto que hacemos como banda y es que a cada lugar donde vamos procuramos conocer a alguien y de tal manera que cuando volvamos haya algún plan para hacer. Estuvimos en México hace tres meses y nos llevamos un grupo de amigos de México. Estuvimos en Tenerife hace dos semanas y ya tenemos nuestros grupos de amigos de México. ¿Acá en Madrid? Acá en Madrid. Bueno, allá en Madrid. ¿Quién venís de Madrid ahora? A Madrid. A la salida de un concierto conocimos unas personas y en este momento somos íntimos. O sea, ayer estuvimos en la casa de ellos. Entonces yo creo que, sobre todo, la gente es muy cercana. La gente es muy cercana y nos llevamos un montón de amigos que yo creo que pensamos en guardar con el resto de la vida. Y yo creo que además es lo que separa al artista de los demás trabajadores, ¿no? Que el artista tiene el espíritu muy abierto para reencontrarse con esas almas por el camino y para guardarlas. ¡Vaya! Bueno, en fin. Vamos a cerrar la entrevista, chicos. Muchas gracias. Ha sido un placer. Talabranos, ¿cómo están? Nosotros somos Morat. Estamos acá en su tierra. Estamos a punto de tocar y no podemos estar más felices. De verdad que muchas gracias por la invitación a todos los responsables y este va a ser un día que nunca vamos a olvidar. Nunca. Los queremos mucho. Un abrazo.